¿Qué es el trabajo que se viene realizando desde AMPEX en apoyo a los exportadores de la región Lampayeca? Este apoyo se dio y se da gracias a la cooperación suiza que nos aprobó un proyecto dada la necesidad de incluir al pequeño productor a una actividad exportadora sostenible. Entonces es así que en el año 2006 nosotros empezamos haciendo un diagnóstico en las necesidades de la pequeña agricultura para generar cadenas inclusivas y nos dimos cuenta que lo que el productor más requería era mercado. O sea, cuando nosotros le preguntamos, hicimos el estudio en Amazonas, San Martín, Cajamarca, Lampayeca y Piura, sobre por qué él quería asociarse o por qué se asociaba, él decía por el tema de mercado. El segundo tema que ellos respondían era el precio, el tercero era la capacitación y asistencia técnica y finalmente la pertenencia, o sea, el decir soy parte de una asociación. Entonces, cuando empezamos a ver esta realidad, nosotros implementamos actividades que nos permitan conseguir el mercado mediante participación puntuales a ferias internacionales. Se invirtieron más de 300 mil dólares durante el año 2006 hasta el año 2011. Luego, el otro tema de mercados fue mediante las certificaciones orgánicas y comercio justo, que son fundamentalmente certificaciones que dan un precio diferencial, un plus sobre su precio normal de mercado, que les permitía obviamente ser más atractivo y decir, oye, yo me quiero asociar porque voy a tener esa certificación y voy a ganar más. Por decirte, en el caso del café, el premio es de 20 dólares y el costo será entre 7 a 12 dólares dependiendo de la realidad. Entonces, definitivamente, la relación costo-beneficio es muy buena. Entonces, nosotros empezamos a trabajar de manera muy puntual, en el sentido de que, por ejemplo, si ven a una asociación bajo un diagnóstico que necesitaba mercado, no les enseñábamos a ellos a cómo exportar, los llevábamos a la feria internacional. Previa, obviamente, estandarización de su calidad de acuerdo al requerimiento del mercado internacional. Entonces, los llevábamos a la feria, los contactábamos con los potenciales clientes y de esa manera ellos hacían relaciones comerciales. Y justamente eso es lo que nos falta a nosotros. Hay muchos proyectos que han querido generar su efectividad y han fracasado porque han empezado al revés. Entonces, empiezan a hacer planes de negocios, empiezan con el tema de la capacitación, mucha asistencia técnica, desarrollan el producto y al final tienen el gran problema que no hay mercado. Entonces, desde ahí genera un descontento y una desconfianza del productor decir, ya no quiero participar en esto porque al final me hacen producir esto, pero al final no me garantizan un buen precio. Como existen empresas, por ejemplo, que de manera irresponsable empezaron a poner ciertos cultivos y a la hora que hubo una gran producción, los precios los tiraron a menos de la mitad. Es un problema. ¿Y qué empresas o qué productos han sacado ventaja precisamente a todo este trabajo que ustedes han desplegado? Los productos que más han destacado ahorita es el banano, fundamentalmente. El café, a pesar de ser un commodity, por los problemas de la crisis no se ha visto afectado a aquellos que tienen estas certificaciones sociales y medioambientales que son inclusivas de por sí porque sus normas los exigen. El tema del mango también son los cultivos que fundamentalmente nosotros hemos podido desarrollar. De repente hay otro tipo de productos que se han desarrollado con otras iniciativas que yo desconozco, pero nosotros en la macroregión los productos que han podido demostrar éxito bajo estos modelos inclusivos con certificaciones son el café, el banano y el mango, fundamentalmente. ¿Hay algunos otros productos que quizá tengan un elevado potencial pero que a veces son renuentes a poder...? Por supuesto que sí. Mira, yo te comento algo. La certificación comercio justo se puede hacer hasta licores. Basta que sean pequeñas unidades productivas quienes se encargan de la producción. Entonces, ahorita el mercado tiene una tendencia a desarrollar y a demandar productos con estas características. Entonces, lo que nos falta a nosotros obviamente es poder compatibilizar esta oferta exportable con lo que el mercado necesita y de esa manera desarrollar estas capacidades. Pero, en Lambayeque definitivamente hay muchos productos que se pueden desarrollar. Pero eso requiere un trabajo conjunto de todas las entidades públicas y privadas comprometidas. Dirce Tour, ejerce Tour, disculpen, las universidades, la Cámara de Comercio, AMPE, los gremios empresariales. Entonces, yo creo que hay una tarea todavía pendiente que nos surge empezar a desarrollar.